Como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos Como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos Como es que yo he crecido, metido en un barrio donde todos los días hay líos Muchos chivatos se quedan resentidos No pueden con los suyos y están pendientes a los míos Ma, dime que vamos a hacer, yo a ti te quiero comer